Tengo 20 años, estoy en un terciario y hace un... En diciembre me detectaron que tenía un tumor, me operaron en febrero y como es un tumor de niño, no venía una cápsula, entonces quedaron micropartículas en el cerebro que tienen que matar a través de radiación y quimioterapia. Una operación a cerebro, a cabeza abierta, ¿o no? Sí, te digo en la parte del cerebelo. Y este tratamiento consiste en radiación todos los días con un día a la semana de quimioterapia. El médico me hizo una receta que avalaba 6 vincristina, pero el PAMI solamente se hizo cargo de dos. Este es un medicamento especial, que lo necesitas. Sí, es un medicamento ecológico que solamente la droguería de Buenos Aires se encarga de conseguirlo para poder mandarlo a Casa Alto. ¿Qué obra social tenés? PAMI. ¿Qué te responden en el PAMI? Se dan las manos, dicen que ellos no tienen nada que ver, pero en realidad los de acá de Salta tienen que autorizar a Buenos Aires. Y en Buenos Aires Salta, que el PAMI de Salta, él que autorizó solamente dos. ¿Y a vos te pide el médico cuántos? Seis, pero me mandaron dos, entonces quedan cuatro. Y el médico me dijo que mi vida corre peligro, pero el PAMI me está quitando la posibilidad de curarme. ¿Cómo te sentís? ¿Te da bronca? ¿Te genera impotencia? ¿Qué te genera esta situación? Impotencia porque me gustaría curarme, pero no puedo porque... Ahora yo en septiembre tengo que empezar quimioterapia con internación de una semana y hasta diciembre, y si no me entregan la droga que es ahora ambulatoria, supongo que menos me la van a entregar cuando me tengan que internar. ¿Hace cuánto que no tomas esta droga o tenés las dos que te mandaron? La dos que me mandaron fue para devolver a la clínica porque me la habían prestado, pero el tema es que no me mandaban el PAMI, y ya no tengo esas dos drogas porque las tuve que devolver. ¿Hace cuánto la tendrías que estar tomando? Y hace ya casi un mes. ¿Qué te dijo el médico? Que movilice, que haga todo lo que estoy haciendo ahora para poder tener algunas respuestas.